Este vídeo es para comenzar a realizar algunos logotipos. Vamos a iniciar algunos logotipos, vamos a utilizar algunos formatos más adelante. Lo interesante es que vayamos despacio y que el muchacho sea más recursivo con las herramientas. Aunque nosotros solamente vamos a dar ideas, formar en una forma acelerada los logos, pero lo ideal es que hagan con más paciencia, con más detenimiento las cosas y que harían mucho mejor. Pero de todas maneras la idea es verlos en Paint, verlos en Word y verlos en Corel. En Corel adicionalmente vamos a hacer lo que corresponde a un rompecabezas para que se den cuenta que se puede llegar a cosas mejores cuando se tiene todos los elementos. Entonces, primero voy a hacer el de la botellita. Entonces me voy a meter por el lado de Paint. Paint es lo más sencillo que hay. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar a colocar la tapita, voy a comenzar a colocar la parte del cuello. Dice que debe estar una parte curva aquí. Fuera de eso, dice que para colocar el texto hay que colocarlo sobre esta parte. Vamos a colocarlo de negro. Fuera de eso, coloco esto, desde aquí. Control C, Control V. Si no deja copiar, entonces nos toca hacerlo muy manual. De todas maneras lo importante es utilizar el rectángulo que tiene puntas curvas. Mire que la para la tapo fue un rectángulo normal. Para el cuello un rectángulo normal. Para hacer la parte del texto y la parte de donde va a estar el texto y la parte curva se hizo un rectángulo con curvas completas y encima un rectángulo con cuatro puntas cerradas. Se hace rectángulos que tengan estos elementos que tengan los rectángulos que tengan estos elementos que tengan las cuatro puntas redondeadas. De todas maneras por tiempo para el cuidado de que tienen las cuatro puntas redondeadas. Y por último nos falta colocar el texto que lo podemos colocar aquí. Yo aquí lo tengo muy elevado, pero podemos dejarlo en tierra. Le decimos agua, cristal, lo podemos colocar así, le colocamos de color plano y podemos llevarlo aquí, a este lado, listo, hay que darse cuenta que es la botellita que tengo en este momento acá, hay que darse cuenta que es con más texto, con más elegancia, pero hasta el momento se parece mucho, mire que la tapa tiene linecitas, esta linecita es mucho más fácil, un poquito más dispendioso, pero es con las líneas rectas. Ya tenemos un parecido, ya es con paciencia hacerlo bien. Ahora con respecto a otro logotipo que podemos hacer en Pine, podemos hacer el de Carrefour, pero vamos a hacer solamente el de este polígono, este rombo, colocamos el texto, un texto encima, dése cuenta que el texto, la letra hay que buscarla muy bien, yo no me voy a acelerar el video, entonces voy a colocar un letrero, voy a más o menos a colocar las puntas redonditas acá y voy a montar encima. Pero lo ideal es que usted por su cuenta busque la letra más parecida, la más elegante, la más ideal, la que más se parezca al elemento y usted lo puede mejorar. En Pine, yo puedo hacer lo siguiente, llego acá, hago un rombo, de esta manera, le uno le coloco el color que corresponda, ya está, inclusive si usted quiere de otro color lo puede hacer, no hay problema, y aquí el truco está en el texto, pero el dilema del texto, es que el texto debe ser muy grande, porque es que, si me toco a colocarlo, tengo que hacer una letra C, pero tengo que colocarle el color negro primero, vamos a colocarle de a unos unos 200, y colocamos la letra C, miren que me toca a mí agrandarlo, el área de trabajo a mis puntitos alrededor, de ese punto que no debo quitar la letra C, miren que hacer en este texto, si no me toca volver a hacer la letra, lo puedo llevar, ya puedo llevar con esto, pero para hacer el texto me toca muchas cosas, una, me toca, primero pasarlo a hablar, pero si se puede hacer algo, lo otro es que necesito, vamos a ver si no está muy bien, no me permite reducirlo tan fácilmente, podemos hacer esto, todo el equipo por fuera, seleccionó lo que yo necesito, no monto, ahora si usted ve que necesita darle puntas rebondidas acá, o aquí tengo que trabajar un círculo, y le puedo colocar aquí el color negro, y el otro círculo, también lo mismo, y esto, cuando ya tengo eso, selecciono, lo llevo acá, lo monto aquí, y le doy el color blanco que este merece, y lo lleno, te dese cuenta que estoy haciendo un proceso muy parecido a lo que me muestra aquí el Carrefour de esta cuestión, listo, bueno, ya hicimos el logotipo de, 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 el agua, de brisa del mar, o sea, como de agua cristal, hicimos el café, el logotipo de Carrefour, es el nuevo jumbo, pero Carrefour tiene un su, la letra seco, encima de un rombo, ahí lo hicimos, te dese cuenta que lo hicimos en Pine, es algo muy sencillo, muy, pero entonces ya es cuestión de usted que lo, lo coloque mejor, lo reduzca mejor, busque el tipo de letra, pero le demuestre que si se puede hacer, en un aplicativo sencillo, este mismo Pine lo tienen los celulares, donde hay que buscar en Play Store, busque dibujar, busque el más parecido, y lo puede trabajar, que es un poquito más dispendioso, si, que tocan con más tiempito, si, con mucha paciencia, si, entonces si se puede hacer, también en Google se puede hacer, si no que lleva más tiempito, por ejemplo, si yo voy a hacer, el de la, el de la botella, iría a insertar, voy a formas, y la primera en insertar es esta flechit, este, pues así, después hago insertar, vuelvo a colocar formas, y le coloco aquí en esta parte, también, vengo acá, hago con curvas, como hicimos en la anterior, coloco el tester, lo voy a hacer aquí arribito, aquí arribito, para que tal, otro, le puedo dar el color que yo quiera, si quieren, para que otro yo coloque el testo, después de eso, sigo haciendo con curvas, se cuenta que sigo curveando, lo bueno de este, es que si puedo hacer control C, y puedo darle control V, y puedo seguir colocando, y miré que ya, hicimos la botella, se cuenta que forma en forma fácil, se le puede colocar degradado, se cuenta que tan pronto yo tomo la herramienta, el degradado está aquí, dice relleno de forma, recuerde que en formato arriba, cuando tengo seleccionado un rectángulo arriba, dice formato, y buscamos relleno de forma, habla de degrado, usted puede buscar el degrado que quiera, y comienza a hacerlo, recuerde que el texto se puede hacer, lo único importante para hacer el texto, dice en insertar, le dices cuadro de texto, dibujar, y lo hacemos aquí, mire que, si usted ve que aquí va a escribir algo, voy a colocar, agua cristal, exactamente como por diferenciar un poquito de lo que está haciendo, le vamos a dar, nuestro, vamos a entrar, perfecto, y para que no se note eso, le vamos a quitar el relleno, de forma, le damos ninguno, o sin relleno, sin relleno, fuera de eso hay que decirle que el texto, este de color blanco, que eso me faltó, ya es centrado y colocarlo bonito, de ese cuenta que formamos también la botellita, ya es cuestión de usted que se ponga pilas así, lo haga más determinadamente, más detallado, ahora, para hacerlo de, lo de Carrefour, es muy parecido, entonces, por ejemplo, insertar, vengo a formas, cojo el rombo, el rombo está por aquí, hago el rombo, si usted quiere, si usted quiere, puedo, puedo que, cambiele color si quiere, o darle efecto, efecto de forma como hacemos anteriormente con bisel, bajamos más bonito, después busco en insertar, cuadro de texto, hago un cuadro de texto, en grande, si no importa, después le cambio, voy a colocar la letra C, se hace cuenta que usted lo buscará la más parecida, por favor, no, en este momento no me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar en eso, que yo pueda hacer algo muy parecido a lo que estábamos haciendo, mire que en este momento lo tengo que alargar, mire que estoy haciendo, listo, le voy a decir que por favor esté sin contorno, ya sin relleno, que esté sin contorno, muy bien, pero, poderlo transportar al lugar donde sea, se hace cuenta que aquí queda un cuadro muy grandecito, lo voy a reducir, que sea 300, a ver si de pronto, o 350, entonces de ese cuenta que yo puedo manipularlo, darlo mucho mejor, y después de que lo tenga ahí mucho mejor, entonces lo selecciono, le coloco el color blanco, mire que ya tengo encima de la figura eso, pero ya toca buscar el más parecido, el que más le convenga, inclusive si usted ve que toca hacerlo en paint, se hace en paint, y se trae para acá, lo importante es poderlo montar aquí, listo, bueno, entonces ya tenemos tanto en paint, como en wood, lo que corresponde al agua cristal, y a lo que es el logotipo de Carrefour, ahora vamos para Corel, que Corel, es una herramienta más poderosa, uno de los temas que uno puede tomar con wood, o con paint, fue lo de soldad y recortar, recuerde que soldad y recortar, nosotros lo íbamos a organizar, dar forma y dar forma, y tenía una opción, pero entonces voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar un rompecabezas de cuatro piezas, para que se den cuenta que es muy bonito, que como finalizando el tema de soldad y recortar en Corel, Corel es muy elegante, entonces por ejemplo, llego yo y busco papel gráfico, papel gráfico se encuentra en polígono, le voy a decir que lo haga de dos por dos, que significa dos cuadrados a lo alto y dos cuadrados a lo vertical, le voy a hacer esos dos, cuando ya tengo esos dos por dos da cuatro, entonces le voy a decir control u, para separarlo, voy a poner mi flechita blanco y va a darse cuenta aquí, ya que ya no hay los rectángulos independientes, voy a buscar la herramienta elixer, el cual me va a servir, el cual me va a servir para hacer cuatro ciclos como si fuera el rompecabezas, el cual me rompecabezas depende de las entradas y la salida de la figura circular, bueno, digamos que ya tengo las cuatro figuras donde voy a montarlas, entonces yo lo primero que hago es coger el rectángulo y voy a soltar con la figura siguiente, le digo soldar con el círculo y mire que a medida va saliendo medio círculo, tengo el mijo de acá, el siguiente cuadrado soldar con el de abajo, cogemos el rectángulo, soldar con este, cuadradito, soldar con este, listo, después de que hace usted eso le voy a decir recortar, pero esta vez recortar le vamos a decir que mantenga el origen, o sea que no se dañe la pieza sino que haga el corte, digamos así recortar con el segundo, el segundo, recortar con el tercero, recortar con el cuarto y recortar con el primero, para que se note que este, las piezas quedaron independientes, perfecto, ahora selecciono todo esto, voy a unirlo, control G y voy a buscar ahora una gráfica, le voy a decirle que archivo importar, vamos a importar una figura, voy a buscar una gráfica rápidamente, ahora si lo tengo a la vista, mi imagen, mi imagen, mi imagen, a ver por acá tamaño de la figura, porque si no tiene un tamaño queda como entrecortado, voy a tenerlo así, lo voy a cortar un poquito más hacia abajo, esto, digamos que lo tengo, cuando ya tengo la imagen y ya tengo unido las cuatro piezas, voy a colocar, cojo la imagen y lo voy a insertar dentro de la figura, para eso, hay una opción, vamos a buscarla, ya que esta versión varía un poquito a la principal, donde debe estar PowerClip, entonces en la X6 dice efectos PowerClip, situar dentro de marco y le damos clic dentro, mire que la figura quedó un poquito, quedó adentro, pero le falta un poquito más de tamaño, voy a devolverme, voy a agrandar otro poquito, efectos, en Corel X6 es así, efectos PowerClip, si no estoy mal, en la selección X3 y las anteriores es diferente menos, PowerClip, situar dentro de marco y lo metemos, cuando ya lo tengo ahí, ya le puedo dar control de separación y mire, tengo un rompecabezas, eso es lo bonito de soldar y recortar con un rompecabezas, de las piezas que usted quiera, depende de la cantidad de piezas, van a ser muy ordenados, en el corte, en las soldadas y en las recortadas, ahora, como hago la botellita, la botellita, hago rectángulos aquí, lo primero que debe comenzar son rectángulos punteados, normal, tranquilo, no se preocupe, aquí no tiene puntas rondeas, sí, claro, aquí hay puntas rondeas, tranquilos, mire aquí, la estoy colocando, aquí hay un pegadito, tanto lo que es el cuello y lo que es la botella, ahora, ya teniendo eso, esta partecita donde debe tener dos puntas rondeadas, les voy a rondear las esquinas, dos esquinas, no las cuatro como hacíamos en nosotros, les importa el motivo, aquí hay un candado, este candado que yo estoy colocando, me libera las cuatro puntas y puedo colocar las dimensiones que yo quiera, por ejemplo, voy a colocar cincuenta por ese lado y cincuenta al lado izquierdo y derecho superior, y mire aquí, como queda, si ven que es mucho, entonces, te lo vamos a dar en diez y diez, entonces, es mucho todavía, entonces, vamos a colocarle cinco y cinco, entonces, te deseo cuenta que está quedando un poquito como, como con dimensiones, vamos a volver, vamos a mirar como, mire, te deseo cuenta que es de acuerdo a menos de un centímetro, para que quede bien, yo le he colocado diez centímetros, entonces, queda muy curto, entonces, mire aquí ya, depende la cantidad de número que usted coloca arriba, o al lado izquierdo, al lado derecho, en la parte superior, entonces, cambia, lo bueno de esto es que aquí me permite trabajar, como hay dos, un color blanco y un color negro, nos toca coger otro cuadradito acá, y posicionarlo acá, y entonces, ahí sí le puedo colocar color negro, te deseo cuenta que, después, con el mismo rectángulo, aquí hago, y hago esto así, y comienzo, listo, y comenzamos, en todas las puntas, a hacer eso, de pronto, hacele menos, porque, para que quede más bonito, te deseo cuenta que yo lo hago con seis, pero lo estoy dando, es con solamente 0,4, 0,4, y funciona, después de que yo haga eso, puedo bajarlo, control C, control B, y lo puedo hacer dentro, y mire que está funcionando, ya nada más es, colocarle los, los rectángulos que tiene con puntas, y ya puedo colocar el texto, dentro, de la figura, escribes, agua, inclusive, seleccionamos, punto Z, voy a colocar blanco, y ahora si lo llevamos acá, ya quedó en una forma fácil, y, si usted gusta hacerlo de Carrefour, es algo más sencillo también, hago una opción de estas, que voy a decir que vaya, a 90 grados, 180 grados, vamos a ver, y, entonces, giramoslo acá, así, normalito, cuando ya lo adquiro le puedo dar el color azul debo estar seleccionado la figura ahora después digo el texto se cuenta que yo dandole un solo clic le digo la letra C, debe buscar la letra más parecida lo selecciona, lo coloca a su manera, se encuentra con una puchita, cuando ya haya encontrado la letra correspondiente, si hay que colocarle un círculo acá lo puedes colocar y soldar ya después y colocar el color blanco, entonces ya les demostramos cómo colocar en Pine, en Word, en Corel, cómo colocar varios logotipos como Carrefour, como les digo lo estoy haciendo una forma acelerada para que sepa que las herramientas existen, nada más hay que buscar la letra correspondiente en Carrefour, para que sea más bonito, ya hicimos la botella, la botella, se encuentra que aparece con los rectángulos, unos curvos, unos rectángulos normales, ya nada más colocar los colores correspondientes tanto en Pine, como en Word y en Corel, y lo bonito en Corel es que vimos también el rompecabezas, terminando los temas de soldar y recortar, no siendo más, ya con esto tenemos la base de inicio de logotipos, para futuros elementos empresariales que podemos hacer, gracias, cualquier cosita, al WhatsApp, cualquier pregunta, en Meet cuando tengamos la videoconferencia y podemos aclarar más dudas, gracias